En Capicúa Radio Show tenemos un iPhone para ti, solamente tienes que suscribirte, activar las notificaciones y darle me gusta a este contenido. Bueno, el país ha quedado en este momento expectante, mucha gente con la boca abierta, otros han comenzado a hablar disparate porque no saben. Hay algunos que han sacado, han ido a un lugar, a un centro sanitario y buscaron una cubeta y comenzaron a desbarrar sin saber o sin tener pendiente que los procesos se van cumpliendo paso a paso. ¿A qué me refiero? Le fue variada la medida en la noche de ayer a tres de los imputados en el caso Pulpo o Antipulpo. Básicamente, Alexis Medina, Fernando Rosa y José Dolores Santana. Hay un video de Alexis por ahí que yo mandé, donde dice que este lunes tuvo la variación preventiva del arresto domiciliario en el proceso del caso Antipulpo, que se lleve en su contra, luego de permanecer en la cárcel de Najayo desde el 20 de diciembre o 18 de diciembre del año 2020. Recordar que la prisión preventiva en contra de estos imputados era de 18 meses. Ya se ha cumplido básicamente el tiempo y según la visión del juez, en base al derecho, el Ministerio Público no había estructurado de manera directa o completa la acusación y por consiguiente ya el tiempo de prisión se había cumplido. Más de 18, 21. Más de 18 meses. 21 meses y por consiguiente entonces había que darle, no la libertad pura y simple, como se anda diciendo por ahí, porque el proceso continúa. Se le varió la pena o la medida de coerción en este caso, consistente en un grillete, consistente en el pago de 60 millones de pesos, una fianza y prisión domiciliaria. O sea, él no puede salir para la calle a beber, tiene que buscar un permiso de la fiscalía y un sinnúmero de cosas más. El juez encargado de dar esta variación fue Delvi Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, que le impuso lo que acabamos de describir anteriormente. En su defensa, Alexis Medina garantizó que no tenemos que irnos del país, no nos vamos a escapar. Y le expuso al juez, entre otras cosas, la calificación del expediente que lo inculpa como un expediente pizza. Oigan bien, un expediente pizza, porque según lo que él entiende, le sumaron ingredientes y casos de otras instituciones que nada tenían que ver con lo que se le está culpando a él y que él va a demostrar su inocencia en el caso. La medida, la vista preliminar de este caso será el próximo 10 de octubre, donde se va a establecer el camino del proceso. Si se continúa o si la fiscalía tiene ya preparada la acusación de manera formal, entonces a partir de aquí van a determinar si se van a un juicio de fondo y qué van a hacer con todos los documentos y con los imputados en este caso. Del lado de Fernando Rosa estableció que él estaba enfermo y que fue una medida que ellos saludan porque entienden que él necesitaba volver con su familia para poder restablecer su salud. En el caso de Alexis Medina dijo que él no ahora va a poder defenderse porque mientras estaba allí en la cárcel, era muy difícil ni siquiera conseguir cualquier documentación desde Najayo y que le tenían imposibilitado hasta verse con sus abogados y que ahora sí va a poder defenderse y que ahora sí va a poder demostrar su inocencia según lo que él plantea. La fiscalía de su lado sostiene que va a seguir, que tiene, que tiene las pruebas contundentes de este proceso y que va a continuar el mismo y que va a demostrar que ellos sí son culpables. Pero vamos a esperar el desenlace de los acontecimientos porque no solo es este caso. Ya se apertura otro que viene zumbando por ahí a todo lo que da. Bueno, a propósito de eso, Julio, en palabras de asentado, lo que la gente anda diciendo no es así. O sea, el caso sigue, es el momento, así como la gente lo puede entender, ellos están todavía bajo la investigación y sobre el proceso. Ese proceso no ha acabado, no hay libertad, simplemente se varió la medida de coerción y todos ellos van a recibir el trato que dice la ley. No todos, solamente a tres se variaron. Uno va a pagar 60 millones, 30 y el otro 20. Y se mantienen las medidas contra las hermanas de Alexis. Sí, de Alexis, sí. Así es, pero entonces para que la gente entienda eso, básicamente se trata de una medida que es lo correcto, que es lo legal. No es lo correcto quizás, sí lo legal. Porque lo legal dice que usted tiene, hasta él tenía una medida de coerción de tres meses. La pena máxima era de 18 meses. De 18 meses, entonces esos 18 meses ya se cumplieron más, 21 se cumplieron. O sea, que estamos hablando de que ya ha pasado un año y seis meses. Establecer, Philly, que los tres meses restantes fueron los que pidió la fiscalía para establecer las pruebas pertinentes del caso y para estructurar lo que va a ser la acusación. En ese tiempo no pudieron lograrlo, entonces ahora van a ir a una vista preliminar donde se va a determinar hacia dónde va el caso. Y están indignadas las fiscalías, pero imagínate, si ellos no tienen el caso listo para empezar, ¿qué ellos pretenden? Que esa gente sigan ahí en la cárcel porque sí, si tienen la posibilidad o el derecho de que se les varie la medida, lamentablemente sean culpables o no, que aún no se ha aprobado, deben variársela. Claro, lo correcto. Es lo legal y es lo que establece el proceso. Bueno, miren, señores, a mí yo le he estado dando seguimiento muy de cerca y valga la redundancia a estos dos fenómenos atmosféricos que se encuentran próximo a la isla dominicana, ¿verdad? Ha aumentado el potencial de desarrollo ciclónico de estas dos formaciones que están en las Antillas Menores y en las próximas 48 a 72 horas podrían formarse la depresión tropical número 4. El fenómeno se mueve actualmente hacia el oeste a 15 kilómetros por hora, o sea que va bastante lento. Y se prevé que dentro de lo posible el sábado estaría llegando a Puerto Rico, al norte de Puerto Rico, y que el domingo estaría muy próximo a la República Dominicana, al norte de la República Dominicana. Estamos vigilantes, todo lo que como les dije anteriormente, dije ayer, vuelvo a repetir porque ustedes saben que los fenómenos atmosféricos cambian bastante rápido, que posiblemente una depresión tropical se pudiera convertir en un ciclón si aumentan las lluvias, ¿verdad? Y si aumentan los vientos y todo lo demás. A eso, por eso quiero hacer el llamado, porque ayer, aunque lo dije, vuelvo a repetirlo, es muy importante que estemos pendientes por lo que pueda pasar. Sobre todo porque, como se presume, será el fin de semana cuando estará más cerca de la República Dominicana estas dos depresiones tropicales, que hasta ahora simplemente son formaciones nubosas de alto grado. Ojalá, oigan bien, que como es fin de semana y la gente no está pendiente a las emisoras ni nada de eso, estemos pendientes por lo que pueda suceder. Ya con las redes la gente sabe. No, hombre, no. No, 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 Cateri, no. De la lluvia. No, 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 no. Las informaciones. Las informaciones a los fines de semana se mueren. Debe la gente darle seguimiento a las instituciones oficiales que ofrecen información en torno a este tema. No solo las redes, los medios formales. Lo que quiero decir, mis amores, que en las redes sociales ya la gente también se da a conocer rápido ese tipo de información. Mi amor, es que hay mucha gente hablando disparate y dice que no viene nada, que no compren nada, que no viene nada. Y las cosas no son así. Hay muchos medios en las redes. Hay que hacerle caso a la ONAMED, al COE y a las instituciones que tienen que ver con la defensa del pueblo. O sea, con todo lo que la defensa civil y todos los demás estamentos judiciales del Estado, que son los encargados de dar la información correcta. No le hagan caso a la ONAMED. Viste, fue él que iba a meter la pata. ¿Qué pasa? Fue esa señora que dijo. No, yo dije meteorología. Atentos. Perdón. Todos a la ONAMED. Atentos al COE, a la Oficina Nacional de Meteorología, a las instituciones oficiales que ofrecen información y que están en la obligación de llevar orientación a la población en torno a estos fenómenos atmosféricos que están cerca de la República Dominicana. Así mismo. No le hagan caso a los locos viejos, a los gallos locos, que a la tía le duele un callo, que no va a llover, que va a caer un qué sé yo qué, que eso es mentira, que sí va a pasar. Nada de esa cosa. Si va a pasar, eso solamente lo saben y lo determinan las autoridades pertinentes. Así que seguimos adelante. Adelante. Señores, en el caso del fallecimiento del hijo del diputado por Dajabón, el Zapata, la madre de uno de los acusados dio unas declaraciones el pasado lunes, el pasado lunes. Pónganme el videito para que escuchen qué ella aboga. Si todavía no está listo, pues entonces, señores, esta madre durante una de las audiencias. Quiero que el Ministerio Público se encarguen, por favor, de buscar cuáles fueron los culpables, quiénes le dispararon a ese chico, que me duele mucho porque soy madre, yo soy madre, y quiero delante de Jehová que llegue y aparezcan todos, no que lo maten, no, sino que se aclareca este caso y me entreguen a mi hijo. Quiero que el Ministerio Público... Ustedes saben, la mayor preocupación de esta señora es un problema y es que ella dice, aseguró, que el detenido se llama, verdad, Julio César Iber Jiménez, conocido como Kendry. ¿Qué pasa? Que ese es inocente y lo están confundiendo, según ella, con su otro hijo. Que tiene el mismo nombre. El mismo nombre tiene el muchacho. Entonces, supuestamente, ella alega que el que está preso no es el que pudo haber estado involucrado en este caso porque el otro era que andaba en malos pasos y que incluso ese la llama traicionera. Traidora. Traidora. Por ponerlo en evidencia. Señores, está fuerte eso. Ah, sí, hay muchas... Está complicado. ¿Y ella, tú sabes qué? Que probablemente ese muchacho se quede preso. Se va a quedar preso. Porque el problema donde... Ahí volvemos otra vez a la legalidad. ¿Qué es? ¿Qué dice el Ministerio Público? El Ministerio Público le da seguimiento al nombrado Kendry. Uh-huh. Que ese es su apodo. Pero el nombre oficial, normal, que dice la cédula, es el que establece el expediente. Entonces, si ese es su nombre de la cédula y él estaba vinculado a esa vaina porque fue su hermano supuestamente, ella lo iba a entregar, adivinen dónde, allá con nosotros. Ah, Nacho. Sí. Allá era que se iba a entregar, según tengo información, y que lo iban a entregar con el párroco de la comunidad donde ellos pertenecen, donde ellos viven, y con un dirigente de los derechos humanos. Cuando el muchacho se dio cuenta de que lo iban a entregar, ahí fue el que le dijo que ella era una traidora y sacó los pies y se fue y anda huyendo. Entonces, el muchacho ahora ha puesto en evidencia, según lo que dice la madre, que a él no le duele ni su hermano ni su mamá. Porque si su hermano está purgando pena por una vaina que no cometió, si es un muchacho sano, según lo que establece la mamá. Y el delincuente era él, porque supuestamente, entre él y otro, que no recuerdo su apodo, pero es bien desagradable, y no lo quiero mencionar aquí, fueron los que dispararon allá bajo la independencia, recientemente, mientras David estaba comprando unos chimichurris en un lugar de comida rápida. Entonces, a él vamos a hacerle un llamado como quiera, porque yo sé que esto llega donde quiera. Su hermano está pasando trabajo, se lo está llevando el diablo en la cárcel, vamos a decirlo así mismo, literalmente. Maestro, si usted es un varón, varón, como ustedes privan, que ustedes sí, asuma la responsabilidad de sus actos, si usted no fue el que disparó, vaya, defiéndase, pero libre a su hermano de que está purgando pena por un crimen que él no cometió. Pero, si usted no cometió ese crimen, vaya y afronte la justicia, y no permita que su familia esté pasando trabajo, porque esa señora, el sufrimiento, en una vuelta de esa, le va a dar un subión de azúcar, le va a dar un infarto, y entonces usted va a tener dos vidas encima que se ha echado, sin querer afrontar la responsabilidad que la justicia ha determinado. Bien, miren, señores, en el día de ayer, lamentablemente, nosotros perdimos la posibilidad de entrar al Mundial de Básquetbol, con un buen equipo, nosotros teníamos ahí a Cris Duarte. La mala noticia de todo esto es que la gente, los dominicanos, no vamos, no podemos ser tan malos con nosotros mismos los dominicanos. Cris Duarte hizo un sacrificio, no estén diciendo, Cris Duarte vino a azar al equipo, jamás, bajo ninguna circunstancia. Hay muchísima gente diciendo, Cris Duarte se lo comieron con yuca, no mi amor, ganó el equipo venezolano 76 a 72 en un juego reñido, en el que Cris Duarte entregó cuerpo, alma y corazón, y que resultó ser uno de los mejores. Cris Duarte fue la estrella, él no está acostumbrado a ese juego tan físico, porque en la NBA, obviamente, hay un problema que desde que tú le topas así a un jugador de la NBA, hay falta. La regla NBA y la regla FIBA son diferentes, pero eso no quiere decir que no se canten las faltas y eso. Tiene que haber un manazo. Ese es el segundo juego de Cris Duarte, jugando con el seleccionado dominicano y su juego FIBA, señores. Para nosotros es un placer, es un honor tener a un NBA, el cual el equipo de Indiana Pacers le dio el permiso, recuerden que él vino, viene de una lesión, que si hubiese sido otro jugador, no estuviera representando a nuestro país. No jugó a cuerpo y corazón y alma. A mí me encantó ver a Cris en la cancha y la realidad es que él se fajó, cogiendo los golpes, se metió, hizo todo lo posible porque el equipo ganara, pero al final ganó el equipo de Venezuela. Así que nuestras felicitaciones también para los venezolanos, que obviamente lograron un buen triunfo contra Dominicana 76 a 72. Pero felicitaciones también para todo el equipo de la República Dominicana que nos representó, en especial a Cris Duarte, que vino casi sin pagarle un peso a jugar. ¿Qué sabe tú? Le pagaron, pero no le pagaron. Comparado con lo que él gana ya. Pero no es comparado, le pagaron. Hablando de pago. Pero le pagaron. Cuidado, Julio. Hablando de pago. Ay, cuidado, Julio, cuidado. Se ha desatado una situación en estos días, donde se establece, según la Fiscalía, que Hacienda hizo pago directo sin pasar por tesorería, según la PEPCA. Nombres que sonaron en otros procesos se repiten en el supuesto entramado para defalcar el Estado Dominicano desde el Ministerio de Hacienda. En su solicitud de autorización e información financiera que hizo ante el juzgado de instrucción del Distrito Nacional, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, que establece que el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero hizo libramiento de pago que no pasaron por los controles legales, pues no figuran en los registros de la Tesorería Nacional. Esto viene a cuenta por un caso que se ha destapado con un informe, oigan bien, esto no es una acusación ni siquiera formal, eso lo ha establecido la Fiscalía, y que ha traído como consecuencia una situación de intercambio de información pública entre Jenny Berenice y doña Miriam Germán. Esto así porque los abogados, escuchando el rumrum, los abogados de Donald Guerrero, escuchando el rumrum de los que venían, han pedido que se les dé acceso a ese expediente y como estaba en fase investigativa, algunos entendían que no era correcto, otros entendían que sí, para que ellos se pudieran defender. El caso en cuestión es lo siguiente, un supuesto desfalco al Estado encabezado por el Ministro de Hacienda de la pasada administración, y donde también establece que hay otras personas involucradas que dirigían otras instituciones. Eso es lo que establece, eso es lo que se ha filtrado, eso es lo que se ha filtrado. Reitero, todavía, hasta este momento, no es una acusación. Fue un informe oficial de los documentos en fase preparativa que se ha colado a la opinión pública, no se sabe con qué objetivo. Tú no sabes. No sé, espérate. Méteme un dedo en la boca. No, no, yo no sé con qué objetivo se ha filtrado esto. No, claro que no, porque eso no es una acusación, a él no lo han llamado, ni a él ni a ninguno de los que se menciona los han llamado para que vayan allí a comparecer, y el día que lo llamen él puede estar seguro que lo van a dejar ahí mismo preso, debe estar seguro que eso es lo que, porque eso es lo que se estila aquí ya, y además ya la vaina es pública, que es lo que él tiene que esperar, que lo llamen, que lo citen, lo ha citado varias veces, y no lo han dejado, o sea, lo han dejado que se vaya a su casa o que continúe con sus actividades empresariales normales, pero ahora, después que se filtre esta información, me imagino que su barra de abogados estará preparada y lista para cuando lo llamen a comparecer, ya sabe lo que viene, ya sabe lo que viene, estuvo avisado en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? El PLD, inmediatamente sucede esto, se pone al frente de la situación y le pide, y le pide a las autoridades judiciales que respeten el debido proceso. Vamos a escuchar lo que dice Lidio Cadet. Su posición. El Partido de la Liberación Dominicana reitera su posición. Nosotros creemos que el sistema de justicia tiene la responsabilidad de hacer cualquier investigación que implique imputación de una infracción siguiendo el debido proceso, respetando todo lo que es el debido proceso. Y nada, el inocente que sea declarado inocente. Y el culpable, después de una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que sea entonces declarado culpable. Señores, muchas gracias por su asistencia. El compañero Lidio también. Ok. No deja de ser cierto lo que están pidiendo. No, no, pero es que yo no digo que sea cierto o falso. Ofrezco la información para que podamos edificarnos en torno a lo que está pasando. A Donald Guerrero y a los que han mencionado, en este caso, no los han acusado todavía. Claro. Eso es un informe que se ha colado a la opinión pública, donde ya programas de investigación han comenzado a ofrecer detalles del mismo. ¿Tú sabes dónde salió eso, verdad? Yo no sé. Ah, ¿tú lo sabes? No, yo no sé. Ay, pero qué lindo. No, yo no sé. Tú estás como medio suave hoy. No, no, no. No, no, no. Tú ayer estabas en el fin de esta era. Miren, señores, vamos a decir ya esta parte. El fin de semana completo. Quiero decir algo. Sí, estaba muy intenso. Sí, intenso. Miren, señores, hay algo que yo quiero decir y es hacer un llamado a la población. Voy a usar un video de julio, muchachos, para que estén atentos, porque yo pienso que desde hace un tiempo a esta parte se ha desatado una bravura, vamos a decirle de alguna forma, una guapesa, como dirían la gente del pueblo, así en palabras de mofongo. Aquí hay un grupo de gente guapa que se enfrenta y que quiere enfrentar a la policía y a los estamentos judiciales sin ningún problema, o sea, si arriba de ellos le van como si fuera en el Palacio de Justicia de Santiago, estas son las imágenes que vamos a compartir. Es decir, un tipo, le decía al tipo que le disparara, o sea, estamos hablando, vamos a escuchar. Como es un poco complicado el audio, no se entiende porque eso se grabó con un celular durante una vista en el Palacio de Justicia de Santiago de un caso. Miren, señores, yo lo que quiero hacer el llamado es personalmente a la gente, óigame bien, la policía, la policía tiene que ser respetada, no podemos seguir siendo más guapos que los guapos, sobre todo porque ese señor tiene un arma y es un ser humano, es una persona, es alguien que también tiene su problema. No se crea que él está ahí por su gusto personal, él trabaja en eso y en ese momento él está haciendo su trabajo, aunque a usted no le parezca y aunque usted crea que no es lo correcto, usted quizá puede tener ganas de matar a la persona con la que ellos están tratando de custodiar porque se va a seguir un proceso judicial o quizá usted no está de acuerdo con la decisión que se puede haber tomado o lo que sea, pero usted tiene que respetar a la autoridad, usted tiene que respetar a la policía porque a cada rato usted ven que le dan una galleta a un amed y la gente se burla de eso. Cuando el amed se pone guapo y se pone bruto, entonces buscan una excusa para decir, ese amed no sirve, ese amed. También hay que respetar, todos debemos respetarnos como ciudadanos, no solamente la autoridad al ciudadano común y corriente, sino el ciudadano al oficial policial y a todo lo que tiene que ver con la repartición de la justicia en un momento determinado. Ustedes saben por qué, porque si no hay un país con ley, entonces si no hay ley, si no se aplican, si no hay personas encargadas de eso, de ejercer la parte que tiene que ver con la justicia, entonces cómo vamos a vivir, esto es un país que necesita que la gente entienda. El contexto de desinformación. Desinformación, vamos. El contexto de desinformación. Lo que pasa es que el señor tiene una hija que está presa en Najayo y él está, tiene según él, varios meses tratando de que sea trasladada a Santiago porque su familia vive en Santiago. Entonces, dada la circunstancia, fue a buscar información en torno a ese tema. Qué vaina. No, no, está bien. Es el mismo video. No, no, este es otro video y yo mando todas mis cosas temprano precisamente para eso, pero bueno, el asunto en cuestión es que él está pidiendo que se sea trasladada hacia, hacia Santiago, a San Rafael y mujeres en Santiago porque sus familiares están ahí y es más fácil para ellos trasladarse. Claro, es más fácil pero tampoco es una... Pero no, es una decisión del juez. Exacto. No tiene que ver una... Ni policía ni nada. Con el policía, ahora que él se haya sentido quizá agraviado por el policía, que le soltó una galleta, si usted le suelta una galleta a un hombre armado, usted sabe muy bien que la reacción va a venir de allá para acá. Correctamente, a eso, ese es el punto. No, lo que pasa es que él tenía que actuar bien ahí porque en el palacio había muchísima cámara, pero yo te voy a decir una cosa, si lo hace en el patio... Le da su galleta. Le da su pecosada. Es que no puede ser, así no podemos seguir, tú no puedes enfrentar a un policía, ni obviamente, pues si tú no tienes nada en contra, o sea, estoy hablando de cualquier otro caso, no en este específicamente. Sí, pero algo tuvo que detonar que ese señor se comportara así porque... Bueno, pero Julio lo está explicando. Sí, yo sé que ese fue el motivo de él alterarse, pero si el proceso, si no le dan legalmente la autorización para mover a la acusada de una cárcel a otra, él no puede hacer nada y no puede agredir a los policías que están ahí, que nada tienen que ver con eso, ya se sale de la mano del policía. Finalmente en este tramo, muchachos, ustedes saben que diciembre viene ahí ya. Estamos ya, se siente la brisita, ya comienza la gente a hacer... Sí, qué bueno que ya estamos sintiendo... Estamos en diciembre, estamos... Sí, sí. Vamos a empezar septiembre. Precisamente. Todo lo que termina en brea es diciembre. Oye, oye, ya de aquí para adelante estoy con brea. Septiembre, noviembre, diciembre, estoy con brea. O sea, noviembre, veiembre y diciembre. Nosotros arrancamos ya las festividades y ya todo el mundo, todos estos fines de semana vienen canes y canes y canes. Ah, tú no vienes los lunes, ¿no? Yo vengo los lunes, todos los lunes, el que no viene los lunes es el Samuel, yo sí vengo. Ay, está mal, está mal, está mal. Como siempre, cada lunes. Ese es rojo que ya no está bebiendo y queda mal. Lo que pasa es que él tiene un proceso gripal bastante fuerte y entonces decidió que lo internaran mejor porque él no se siente muy bien. Entonces, dada la circunstancia de que en estos días comienzan ya las festividades, la brisita, los amigos que vienen de Estados Unidos, que vienen con... Los viajeros. Los viajeros y principalmente las viajeras son nueve. Todo lo que venga en el local son nueve. Las viajeras que vienen a... A pasar la maldad con su familiar y con el ganado. Y a hacerse el fután. No, el fután es eso con el dinero de los tácticos. ¡Al punto! ¡Al punto! ¡Al punto! Cuando viene el fután, eso es entre febrero, marzo y abril. Hay mujeres que vienen y aprovechan y se hacen sus fután. No, 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 en diciembre no. En diciembre tú vas a pasar en cama, a la valla. Y a chupar que vienen. Y a manejar el ganado, ya tú sabes. Pero bueno, es otra historia. El ganado. El asunto en cuestión es que a nuestros amigos... A nuestros amigos... No, vacuno en este caso. A nuestros amigos que vienen de la diáspora. Que tengan pendiente que si van a traer cosas de valor, la manden por los shipping. ¿Cómo así? Un ex empleado del aeropuerto internacional Las Américas, doctor José Francisco Peña Gómez, develó lo que muchos sabíamos. Lo tiró para la... Y lo que mucha gente entiende que está pasando allí, que a cada rato salen las denuncias de que se pierden vainas y nadie le pone frente a esto. Escuchemos lo que dice el caballero, para que tengamos una idea, por favor. Bueno, hermanito, yo te voy a dar el tema, te voy a dar el tema. Mira, cuando yo trabajaba ahí abajo, pero tú sabes que eso es el secreto de Estado. Cuando yo trabajaba ahí abajo, se llamaba Menzi. Menzi. Son los tigres que montan la maleta en el avión, los que están ahí abajo. O sea, la cogen de la correa, de la correa la llevan en el avión, en el carrito. Hermano, yo hacía eso. Esa maleta yo la desbarataba, desbarataba. Lo que pasa es que yo no puedo decir nada de eso. Mira, manito, esos son los sanzis. Porque ahora la compañía se llama Sanzi. Ahí abajo, la compañía Sanzi, que le monta la maleta a todos los aviones. Hermano, pero primero tiene que pasar por el médico. El médico es que chequean lo que tú llevas por la correa del médico. ¿Cómo te dice? En los rayos X del CESAR. Ellos a veces ven y están combinados con el de la línea. Y en el de la línea le dicen al Sanzi que está ahí abajo. Ahí tú llevas cuatro perfumes, ahí tú llevas un celular, ahí tú llevas algo. Y la rompen ahí abajo. A veces no le dicen nada. Ellos ven la maleta, que se ve bien, y la rompen ahí abajo. Se llaman Sanzi. Los tigres que montan la maleta en los aviones abajo. Oye, hermanito, siempre llévate de eso. Llévate de mí. Hermano, nosotros abriamos la maleta dentro del avión, adentro del avión, como que nos la mandó la familia, viejo. Tú la puedes cerrar con lo que tú quieras. Nosotros la abríamos. Bueno, yo la abro, pero ya no, porque yo no trabajo ahí. Pero tenemos todo el método de cómo abrirla. Tengo un lapicero, tú la abrimos. Y la abrimos en par. Eso yo lo he visto. Lo del lapicero lo he visto. Yo no lo hago porque no trabaja ahí, ¿eh? No porque no podía. Eso yo lo he visto abriéndola con el lapicero. Lo he visto. Y a lo que se le había perdido cosas y a gente que hace denuncias, que a cada rato, ahí está la explicación. Así que si usted viene para República Dominicana, atención a mis amigos que van a disfrutar de las navidades en estas festividades en República Dominicana. a los que vienen tanto de Europa como de Estados Unidos, específicamente de la ciudad de Nueva York y Boston, no me traigan nada de valor porque se puede perder en el aeropuerto. No, pero no solamente eso, Julio. Hay una cosa importante de esta denuncia y es que, imagínense, él está hablando, esa persona que se supone que trabajó durante un tiempo ahí en el aeropuerto, de que no solamente son las empresas que se encargan de mover los equipajes, sino que el CESA, que ustedes saben lo que es el CESA, el Servicio de Seguridad, el CESAC, que es el Servicio de Seguridad Militar, que están en los aeropuertos. O sea, cuando se habla de esa gente que se supone solo que tienen que tener vigilancia, que también están involucrados en esa vaina. Según él. Según lo que dice ese señor, estamos hablando de una vaina que no hay forma de detenerla, porque los que están para ejercer el cuidado, para poner las medidas reales, están involucrados en esa vaina. O sea, ¿cómo es posible que tú ahorres dinero sacrificado lavando baños, como lo hacen los dominicanos, en un país en donde tú tienes que levantarte a las cuatro de la mañana para coger un tren, para coger para otro lado, y venga un azaroso que está ahí puesto, que se supone que debe ser el que tiene que proteger los bienes de los ciudadanos que vienen después de ese sacrificio. Y se mete también dentro del marco, dentro del barco de los ladrones, dentro de la maldita maraña de ladrones que hay ahí adentro. Es una falta de respeto. Es más, yo fuera el director del CESA y hoy mismo, hoy mismo, el CISAC, como se llame, debería de votar a todo el que trabaja en ese horario. Y si yo fuese el presidente, voto al director del CESAC, al que está al mando de esa vaina, porque no puede ser que haya una denuncia tan grave y tú no se quede como con la boca callada. No, pero no es ahora, eso desde hace mucho está bien, pero entonces ahora hay una denuncia visual, con audio y con todo lo demás. Entonces ya el presidente tiene que tomar medidas inmediatamente, eso no hay que esperar, porque estamos hablando de gente que se sacrifica, que día a día, ¿cuál es la palabra mágica? Ir allá y decirle, usted, el encargado, como usted no está funcionando, no, eso no es populismo, no, eso no es populismo, no. Es que a mí me ha tocado también, yo he venido con vainas y me han sacado una vainita que a lo mejor no vale nada para mí, porque digamos, yo no voy por... Pero gente que tiene 20 años, 10 años trabajando, oye, trabajando para comprarse un celular bueno y meterlo en una maleta para que llegue bien, para regalárselo a un agente o para él mismo usarlo aquí, y va a venir un carajo que está supuestamente para hacer otro tipo de trabajo, a robárselo, es una falta de respeto, y no hay que ponerle coto de una vez. Bien, reitero a los amigos míos que vienen de Europa y a las amigas que vienen de Nueva York y Boston, nada de valor me traigan, envíenmelo por shipping o tráiganmelo en efectivo en la cartera. ¡Vámonos! 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 Gracias.